Bueno, primero, lo primero que quiero es desearle muy buenas tardes a todos, agradecerle muy especialmente al Ministro de Transporte, Mario Meoni, por su voluntad y su vocación de brindar informe a los diputados en este momento particular. Creo que es muy, muy importante tener claro cómo está funcionando en el marco de la pandemia el sistema de transporte público, cómo está funcionando el sistema de viajes, cómo está funcionando el sistema de emergencia en el transporte privado, para garantizar la provisión de bienes y servicios de los sectores que consideramos indispensables o sensibles en la economía argentina. Así que, en primer lugar, agradecerle al Ministro Meoni su buena voluntad y el dispensarle tiempo a los diputados de esta casa. Agradecerle al Presidente de la Comisión, a José Cano, que se haya tomado el trabajo de convocar a los diputados, de abrir el régimen de preguntas. Y agradecerle a todos los diputados que están en línea, que están trabajando, inclusive alguno lo está haciendo desde acá, desde el propio Congreso. Y se hizo por ahí 1.100 kilómetros para venir y para trabajar. Creo que es muy, muy importante que en estas horas tengamos la capacidad de dar respuesta en cada uno de los temas que la sociedad espera de nosotros. Y creo que es fundamental que el Ministro y los ministros le brinden informe a los diputados y que tengamos la capacidad de establecer diálogos, preguntas y acuerdos alrededor de los distintos temas. Más allá de las banderías políticas, porque este es un momento en el que los argentinos nos esperan firmes, determinados y poniendo el cuerpo en una situación muy particular, en una situación dolorosa para el mundo y para la Argentina. Así que, agradecerle a todos los diputados miembros de la Comisión que, junto con otras comisiones, vienen trabajando. Agradecerle al Ministro, agradecerle al Ministro y darle la palabra al Presidente de la Comisión, a José Carlos para la partida. Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad que, en primer lugar, poner en valor el trabajo que está haciendo la conducción de la Cámara de Diputados. Figura como Presidente que rápidamente nos adaptamos con estas plataformas y con las tecnologías, poder permitir que el Congreso funcione, a pesar de las medidas de aislamiento que se han tomado. Esta es la segunda reunión que a mí me toca participar. La anterior fue con el Ministro de Salud y el Ministro de Salud y Social. Creo que es muy importante la presencia del Ministro de Transporte dentro de sus facultades. Como hablábamos con él, la idea era que pueda exponer, ante todos los diputados que forman parte de la Comisión, las medidas que se están tomando desde el Ministerio. Y también agradecer a todos los diputados, porque, bueno, en esta situación excepcional, la conformación de la Comisión se dio a partir de una resolución del Presidente de la Cámara. Me toca conducir, tener la responsabilidad de conducir la Comisión con Facundo Moyano, con María Luján Rey, con Francisco Sánchez. Bueno, seguramente después de esta situación de excepcionalidad, tendremos la posibilidad con el Ministro de armar una agenda parlamentaria dentro de los tantos temas que hay que abordar desde la Cámara de Diputados, con el Ministerio de Transporte de la Nación y con el encabeza del Ministro Mario Meoni. Y ahora darle la palabra al Vicepresidente de la Comisión, a Facundo, y plantear sintéticamente, va a haber una ronda de preguntas, de dos minutos, dos minutos y medio, donde una lista que acordamos con el Vicepresidente de la Comisión, y a partir de ahí el Ministro va a desarrollar la respuesta y las inquietudes de cada uno de los diputados. También le pasamos al Ministro Pregunta los distintos bloques vía mail, que oportunamente la va también a contestar, la que no pueda contestar en el día de hoy, y la haremos llegar a cada uno de los bloques. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ministro. Y Facundo, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco, José, que pusiste a disposición para un trabajo en conjunto. Creo que es lo que hemos interpretado todos, a partir de la predisposición del sector más importante de la oposición. Recuerdo las palabras del Diputado Negri cuando reconoció el comando en esta situación excepcional y particular del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y creo que lo que estamos haciendo nosotros no es otra cosa que replicar o reflejar ese compromiso que, en palabras del Diputado Negri, asumió este sector que es el más importante de la oposición, por supuesto, sin desconocer otros sectores de la oposición que también están en la misma línea. Por eso creo que más allá de las cuestiones importantes que hay para debatir en esta Comisión de Transporte, la cual también me tocó presidir en algún momento, lamentablemente no se pudieron, pero bueno, hoy nos toca dejar de hablar tal vez de una cuestión que aqueja a los argentinos, que es el alto nivel de siniestralidad vial y las muertes a causa de los siniestros viales, y tenemos que solo abocarnos a ver qué solución o qué soluciones encontramos en esta situación particular, en el transporte que, como bien dijo el Presidente de la Cámara, Sergio Massa, es tan vital y es tan esencial y es tan sensible en nuestra Argentina. Por eso creo que en este marco y en esta línea, trabajando oposición y oficialismo, como uno solo y con la presencia del Ministro Mario Meoni, vamos a poder entender mejor la situación para poder contribuir con nuestros aportes y brindar las mejores soluciones cada uno desde el lugar que nos toca ocupar y la responsabilidad institucional que tenemos. Así que muchas gracias a todos por conectarnos en esta nueva forma de comunicarnos político-legislativo y, bueno, Presidente, usted tiene comando de la Comisión. Muchas gracias, Facundo. Bueno, ya está el Ministro. Buenas tardes, Ministro. Muchas gracias por participar del primer plenario de la Comisión de Transporte. Bueno, lo escuchamos. Bueno, en un lugar que le doy al Presidente de la Cámara, al Presidente de la Comisión de Transporte, ya que espero que sea la primera de muchas reuniones que tengamos de aquí y que no todas estén vinculadas a un momento crítico para el país como el que estamos viviendo hoy. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la cartera pensábamos en muchas cuestiones que hoy deberían estar ejecutándose y trabajándose en otro sentido. Lamentablemente, esta pandemia mundial nos ha obligado a trabajar de una manera diferente, a poner prioridades diferentes de las que veníamos trabajando, pero de todas maneras creemos que es un trabajo que debemos llevar en conjunto con las señoras diputadas, con los señores diputados, con cada uno de los que integramos, en definitiva, los distintos estamentos del Estado, los distintos poderes del Estado y con la sociedad misma, ¿no? En definitiva, nosotros como siempre pensamos el transporte es algo mucho más que máquinas, movimientos de un lugar a otro, el eje central para nosotros de esa actividad es personas. No tiene otra razón de ser, digo, cuando se mueve a través del transporte de pasajeros porque mueve una persona de un lugar a otro, a su trabajo, a visitar a su familia, cuando se mueve carga es a los efectos de poder generarle posibilidades de trabajo a mucha gente, es posibilidad de darle actividad económica, es la posibilidad de la mejora de la calidad de vida en muchas zonas, cuando hablamos de materia ferroviaria o tantas otras cuestiones, tiene que ver con el desarrollo logístico, por lo tanto darle posibilidades de vida a muchísimas regiones de nuestro país. Hoy, obviamente, que las circunstancias hacen que tengamos una agenda diferente y que muchas veces las prioridades se hayan trastocado de manera impensada. Pero bueno, yo les agradezco profundamente el hecho que ustedes nos dediquen en este tiempo a nosotros. Entendemos que es un momento donde día a día tenemos que tomar decisiones, decisiones muchas veces que van variando también día a día, y en la cual no solamente somos los actores excluyentes de esas decisiones, muchas veces esas decisiones tienen que ver con los mandatos que con mucha razonabilidad en un momento como esto impone la cartera de salud como debe ser frente a una pandemia de esta característica, porque en definitiva también el transporte, como tiene tantos beneficios, podemos ser los que transportamos el virus a distintos lugares del país, entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y por lo tanto, en ese sentido, queremos compartir con ustedes y que ustedes nos planteen cuáles son vuestras preocupaciones, saber también cuál es la realidad de cada región, el país es muy amplio, las realidades de nuestras regiones, localidades son absolutamente distintas. Hoy hablaba con otros colegas y les decía, bueno, no es lo mismo, la situación en una pequeña localidad de 3.000 o 4.000 habitantes que hoy está trabajando tal vez en la cosecha, en la zona núcleo, de lo que significa la zona metropolitana de Buenos Aires o las zonas metropolitanas de Rosario, Córdoba, Tucumán, las grandes ciudades en definitiva del interior que tienen una realidad distinta. Así que a disposición de ustedes para responder todas las preguntas que ustedes deseen formular. Gracias, gracias Ministro. Arrancamos con Fede Faioli. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo andan todos y todas? Buenas tardes. Buenas tardes, Ministro. Bueno, para no ser muy extenso, pero sí me parecía importante varias cosas. Primero, comenzar resaltando y agradeciendo el trabajo que están llevando adelante desde el Ministerio, el trabajo que está llevando adelante desde todo nuestro Ejecutivo Nacional que está mostrando estar a la altura de las circunstancias. agradecidos estamos de tener este equipo en el Ejecutivo. Me alegra muchísimo que cada vez que escuchamos a cada uno de nuestros ministros hablar lo hacen desde un lugar de total sinceridad, de total compromiso y total seriedad. Y sobre todo, arrancan todos planteando la importancia del trabajo conjunto, tanto de las distintas fuerzas políticas, como del Ejecutivo y el Legislativo, como de la sociedad en su conjunto. Nos parece muy importante que esa línea sea la que reine en este momento la unidad, el trabajo colectivo. Pero bueno, en particular, hemos visto la importancia que fue las medidas que se han tomado desde el Ministerio, las medidas que se llevan adelante en tiempo y forma y cómo eso nos permitió hoy en la Argentina estar en un proceso muchísimo más lento de crecimiento del contagio del coronavirus, a diferencia de otros países de la región, de otros países del mundo. Creo que en la Argentina se tomaron decisiones acertadas y correctas, decisiones que fueron difíciles de tomar, pero que la verdad que fueron acertadas y permitieron que la Argentina esté en una situación frente al coronavirus, en tranquilidad, en cuarentena, creciendo pero muy paulativamente, evitando que eso desborde nuestro sistema de salud y permitiendo así poder encarar la situación y con el tiempo necesario para ir pensando cómo avanzar. O sea, creo que parte de esas medidas fueron claves las que se tomaron del Ministerio de Transporte, por ejemplo, la suspensión de tiempo y forma, y de forma mucho más reciente que otros países, como por ejemplo la suspensión de los vuelos de cabotaje, cómo se empezó a controlar de forma rápida el control de la circulación en los trenes, obviamente la cuarentena, que se permitió que bajen muchísimo el caudal, sabemos que, sobre todo de la región que nos toca a nosotros, a mí particularmente, a la provincia de González, en ambas en general, hay más de 4 millones de personas que van todos los días a la capital federal a trabajar, eso se logró a través de las medidas reducir de forma acertada para evitar el contagio, y en ese sentido, seguir resaltando algunas medidas, por ejemplo, los cortes de crisis que se armaron para prevenir el COVID-19, que fueron tres, con transporte de automotor, Ferrovial, Influvial, Mariano, y Acustre, pero en ese sentido, quiero hacer una pregunta corta, en este proceso de pensar la cuarentena, y que puede ser que haya una segunda etapa de la cuarentena, que quizás sea más laxa, y que permita el flujo de algunos de nosotros y nosotras, cómo y qué medidas están pensando, sobre todo en el AMBA, o qué medidas están pensando para regular el transporte público, que eso no genere un amalgamiento de gente, que no se, que se colapse, y sobre todo que eso no vaya en contra de todo lo que venimos trabajando de forma acertada, con las decisiones correctas que han tomado ustedes, el ministro y nuestro presidente en la cabeza, ya terminó, sobre todo de eso, ver qué medidas se van a tomar en este proceso de flexibilización de la cuarentena, si es que sucede en ese contexto, quizás lo veremos, pero bueno, esas medidas que se tomarán, cuáles serán el transporte público. Bueno, muchas gracias, muchas gracias presidente, muchas gracias vicepresidente, muchas gracias ministro. Gracias Federico, tiene la palabra la diputada Romina del Plano. Señor presidente, gracias ministro, buenas tardes a todos, rápidamente quería referirme a algunas de las preguntas que hicimos llegar, pero que me parecía que era importante algún tipo de respuesta. En primer lugar, hay dos aspectos, por un lado la seguridad de los pasajeros, que en su mayoría trabajadores, que utilizan el transporte público, y por el otro lado la de los trabajadores, que operan estos servicios de transporte de pasajeros. En este sentido, vemos que las medidas han planteado una suerte de distanciamiento y demás, pero justamente la pregunta, viene a cuento de lo que recién preguntaba el diputado propinante, en función de las medidas de flexibilización del aislamiento social obligatorio, que se están de alguna manera preanunciando, qué medidas se están previendo, porque efectivamente, si más trabajadores tienen que asistir a sus trabajos, cómo se va a hacer para garantizar las condiciones sanitarias necesarias, en este sentido, si se van a poner más unidades, cómo se va a resolver la situación, porque justamente lo que tenemos es una cantidad innumerable de denuncias de trabajadores de los distintos medios de transporte, que están, por un lado, denunciando despidos, suspensiones, o que en ningún caso se están llevando adelante las medidas de seguridad sanitaria por parte de las empresas. En este sentido, tenemos denuncias de despidos en el ferrocarril. Por ejemplo, en el San Martín, con los trabajadores de la empresa Murata, que es el que se encargan del control de evasión, que han reclamado alcohol en gel, barbijos y demás, no ha habido no solo respuestas, sino que ha habido despidos. Pero es una cantidad de despidos que hay en el ferrocarril, además de trabajadores que están reclamando su reincorporación y que también serían necesarios para el funcionamiento, como en el caso de los despedidos del ferrocarril Roca y otros. En el transporte de colectivos de corta distancia, en el área metropolitana, han denunciado los trabajadores de la empresa Dota, los trabajadores del Expreso Lomas, cómo no se están llevando adelante las medidas de seguridad sanitaria por parte de las empresas. En muchos casos, el aislamiento de la cabina del conductor y la liberación de los dos principales, los primeros asientos, se ha hecho primero por iniciativa de los trabajadores, que luego tuvo que ser tomada una resolución de la CNRT. Y en este sentido, me parece clave la denuncia también, por ejemplo, de trabajadores de la línea colectiva de San Martín de los Andes, de despidos de la empresa de esa zona. Esto, ustedes se dan cuenta, que va a contramano del reciente y tardío, a nuestro entender, decreto de prohibición de despidos y suspensiones, porque, como vemos en el ámbito general, no paran de anunciarse despidos y suspensiones con reducción salarial. Por ejemplo, en el ámbito aeronáutico, donde los trabajadores de las líneas aéreas Latam y Aerolíneas, han puesto en riesgo su propia seguridad sanitaria. Sí, para los vuelos de repatación, ya termino. Me parece que esto es importante, porque los trabajadores de Latam, han anunciado una reducción salarial del 50%, y en Aerolíneas, la empresa de catering, ha suspendido una cantidad y ha despedido a los demás. Es realmente muy seria esta situación. Y por último, en la situación del subterráneo, también sabemos que depende de la Ciudad de Buenos Aires, pero también los trabajadores del subterráneo, están reclamando que se pongan en marcha medidas de seguridad sanitaria, que no se están llevando adelante. Así que sobre todo esto nos gustaría saber. Y por último, en alguna provincia se ha tomado la decisión de que los trabajadores de la salud viajen en forma gratuita. ¿Esta medida no se puede extender a todo el ámbito nacional para que los trabajadores de la salud puedan asistir a sus empleos sin tener que pagar el boleto de transporte? Muchas gracias. Gracias, Romina. Tiene la palabra el diputado Petri. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente de la Cámara y ministro, por estar hoy aquí. Voy a intentar ser rápido porque tengo varias preguntas. Las primeras tienen que ver con los varados. Tenemos alrededor de 13.000 a 15.000 varados en el exterior. Es difícil contabilizarlo, teniendo en cuenta que tenemos muchos argentinos que quizás se fueron a trabajar al exterior por temporada y hoy, teniendo en cuenta las condiciones que se viven en el exterior, están intentando volver, como es el caso de los temporeros de Andorra. Pero lo cierto es que tenemos un gran número de varados en el exterior mi pregunta tiene que ver con si se va a publicar el cronograma de repatriación que el decreto 331 establece, en donde el propio Ejecutivo se comprometió a establecer un cronograma de repatriación, teniendo en cuenta que existe muchísima incertidumbre de parte de todos y cada una de las personas que se encuentran en el exterior y esto los imposibilita poder planificar su economía familiar de cara al término de la repatriación. La segunda tiene que ver con las modalidades que se han establecido para repatriar, porque hemos visto como, por ejemplo, en países del continente, esa repatriación se está defectuando con aviones de la Fuerza Aérea y sin costo. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, en otros países fuera del continente, fuera de América del Sur, ya en el caso de México, por ejemplo, o en el Caribe, en Punta Cana, los vuelos de repatriación a través de Aerolíneas Argentinas se ofrecen un costo aproximado de 600 dólares y en donde no nos queda claro si se tienen en cuenta las priorizaciones que en un primer momento se dijeron que se iban a tener en cuenta respecto de los pacientes crónicos, las personas mayores, los niños y las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta que la respuesta que se da es que si no tienen esos 600 dólares, en definitiva, no pueden acceder al vuelo. La tercera tiene que ver con qué va a pasar después del 12 de abril, que es la fecha en la cual vence, señor Presidente y señor Ministro, esta prohibición de ingreso al país, tanto de nacionales como de extranjeros, si se va a prorrogar o si por el contrario se va a normalizar la situación. Y por último, las dos últimas preguntas que tengo tienen que ver con lo que ocurría en diciembre donde se declaraban nueve emergencias en la República Argentina. Si usted no ha considerado la posibilidad de declarar la emergencia en materia de transporte, tanto el transporte de larga distancia como el transporte aéreo, es una grave crisis. Termino con esto, hay muchísimas fuentes de trabajo que están en juego, más de 16.500 fuentes de trabajo en juego. ¿Y cuál es el plan que ustedes piensan instrumentar teniendo en cuenta la crisis que atraviesan, más allá de los repros que sabemos que se van a instrumentar a todas las empresas en crisis, no? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Romero. Y, presidente, buenas tardes, ministro. Gracias por participar de esta reunión. La verdad que para nosotros es una satisfacción, ¿no es cierto?, poder intercambiar con usted ideas y así poder enriquecer esta comisión. Ministro, el transporte automotor de pasajeros, como otros sectores de la vida económica del país, están con sus servicios paralizados o prácticamente paralizados. En algunas provincias, los servicios interurbanos están totalmente paralizados y los servicios de transporte urbano con un servicio totalmente reducido. Esto hace que estén pasando por una situación muy difícil. Y, como sabemos, las compensaciones tarifarias reconocidas en subsidios por parte de la Nación siempre fueron significativamente inferiores en el interior del país con respecto al AMBA, donde en el interior del país en el año 2019, que fue el peor año en materia de subsidio al transporte implementado por el entonces ministro Dietrich, el interior del país recibió únicamente el 9% del total de sus ingresos, mientras que en el AMBA ha recibido del 70 al 75%. Esto hace que, por lógica, las tarifas en el interior del país siempre fueran más altas y esto va en perjudicio, lógicamente, de los usuarios del interior. El transporte, ministro de Transporte Automotor de Pasajeros en el país emplea a más de 33.000 familias y otras tantas, otro número significativo e importante en forma indirecta. Esto hace, ¿no es cierto?, de que con el actual estado de cuarentena se ha disminuido casi el 80% el uso del transporte de pasajeros. Entonces, esto significa de que las empresas estén sufriendo una crisis profunda y pone en peligro el trabajo de mucha gente. Entonces, mi pregunta, ministro, es si se está tomando algunas medidas con respecto al tema de subsidio, el tema de qué manera auxiliar a las distintas empresas de transporte, tanto de larga, de media, como de corta distancia en el país. Y si, de alguna manera, su ministerio está estudiando estudiando la posibilidad de que el subsidio que se le da al interior del país se empareje de alguna manera o se ponga en línea con lo que recibe el AMBA, la capital federal y el Gran Buenos Aires, el transporte urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Así que esa es una de mis preguntas. La otra es, ministro, y en esto también quiero felicitarlo y por su intermedio a las autoridades de Aerolíneas Argentinas por el inmenso trabajo que hicieron en todo este tiempo en repatriar a nuestros compatriotas. Pero les quiero hacer una pregunta porque en junio del año pasado el ministro Dietrich firmó un acuerdo, una enmienda al acuerdo que hiciste entre la Argentina y los Estados Unidos con la secretaria de Transporte de los Estados Unidos, Elaine Chao, donde fundamentalmente se libera los cielos argentinos y va en total perjuicio de nuestra empresa de bandera que es la Aerolínea Argentina. Y hoy más que nunca quedó demostrado la validez y lo importante que es tener una empresa de bandera para que se lo esté perjudicando. Mi pregunta es si esta resolución firmada o este convenio o acuerdo firmado entre Dietrich y la secretaria de Transporte de los Estados Unidos está firme o si es como pienso yo este tema tiene que pasar por el Congreso de la Nación porque se están abriendo los cielos argentinos a empresas extranjeras. Eso es todo, ministro, y muchas gracias nuevamente y felicitaciones por el trabajo que viene realizando. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Luján Rey. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministro. Voy a hacer lo más breve posible para trasladarle las inquietudes en concordancia con la preocupación del diputado Fagioli. Me gustaría preguntarle al ministro si tienen pensada cómo será la ampliación de esta cuarentena en cuanto al resguardo para los trabajadores y para los trabajadores del transporte público, fundamentalmente en los trenes. Si se tiene pensado alguna acción coordinada con el Ministerio de Seguridad para que no veamos repetirse las imágenes que se dieron el 19 y el 20 de marzo en la estación terminal de 11 del tren Sarmiento. También, acorde a lo que preguntaba el diputado Petri, me interesaría que el ministro nos informe cuál es el cronograma de los vuelos de repatriación, por qué no se está cumpliendo con el cronograma anunciado, si se prevé que seguirá Aerolíneas únicamente trayendo a los argentinos que están fuera del país. También me interesaba preguntarle al ministro o saber si tiene conocimiento de las dificultades que tienen algunos argentinos en pasar de una provincia a la otra, más allá de contar con el permiso, pasa con quienes manejan las cosechadoras o también con particulares que se ven impedidos de trasladarse de una provincia a la otra y si tienen alguna articulación con las policías provinciales y estas tienen la potestad para desconocer los permisos. Y en función de lo que pasó en estos últimos días en el, o por lo menos tuvimos conocimiento de lo que pasó con los trabajadores del aeropuerto de San Carlos de Bariloche, saber si el ministro tiene el relevamiento de si una situación similar se da en algún otro aeropuerto de alguna de las provincias de nuestro país. Eso es todo, muchas gracias, gracias ministro por su buena predisposición a participar en esta comisión. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ponce. Muy bueno, hola, hola, ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? Hola. Sí, adelante, escucha. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes para todas las diputadas, diputado, presidente, vicepresidente, bueno, un gusto de poder contactarme. Voy a tratar de ser muy breve y voy a ir directamente a las preguntas, y por supuesto felicitando a todo el trabajo que se viene haciendo. Una de las preguntas, si bien ya sea en parte se ha transmitido recién, voy a igual a hacerla. Se trata de todas aquellas personas que ya tienen que pasar de una provincia a otra o que vienen del exterior que son los patreados y que muchas veces las provincias, como en el caso de San Luis, que es una provincia de Paso, tiene que recibir a esos compañeros que tienen que pasar por nuestra provincia. Al no tener el conocimiento por parte de la provincia, ahí se genera un gran inconveniente y muchas horas de espera en los pasos de distintos lugares, de distintas fronteras de las provincias. Entonces, la pregunta concreta es que si no se puede compartir el listado de esas personas que son las autorizadas a transitar por la ruta, ya que al tener desconocimiento por parte de la provincia de San Luis que van a pasar tienen que hacerle todos los controles rigurosos de sanidad y es ahí donde tenemos el inconveniente. No sé si quedó clara esta pregunta, paso directamente a la otra. Con respecto al día después de lo que va a ser esta pandemia. Nosotros creo que todos los compañeros de distintas regiones ven cómo va a ser la salida principalmente de la economía, del trabajo y pensando en todas las dificultades que hemos tenido ya hasta unos días antes de la entrada a la pandemia, del aislamiento obligatorio, uno de los inconvenientes que tenemos en muchas regiones como por ejemplo de San Luis es los distintos problemas que tienen las empresas para ser competitivos sumado a otros problemas que han tenido y uno de eso es el transporte, la distancia que hay entre los centros de mayor concentración tanto como Buenos Aires o el puerto a las provincias que están en los lugares también industrializados. una de esas herramientas que se podría utilizar con mayor efectividad son los vitrenes los vitrenes son el camión con las dos formaciones que en realidad no está muy claro con respecto a las autorizaciones que tienen hasta el momento sabemos que hay un decreto que se publicó y está en vigencia pero por ejemplo el corredor bioceánico el de no está muy claro lo ideal sería también ampliar esas posibilidades en peso y en largo de lo que es este tipo de transporte ya que en la provincia de San Luis por ejemplo este tipo de transporte hace una utilización de un 70% la ampliación de carga y esto sería muy beneficioso para las empresas más teniendo en cuenta el tema vamos redondiendo por favor diputado bueno con respecto al tema del transporte público yo creo que algunos compañeros ya lo preguntaron sobre el tema de las ayudas que puedan necesitar las empresas de transporte si hay algo previsto de eso y que protocolo hay para los trabajadores en cuanto se termina esta pandemia con respecto al tema de lo que es la seguridad y todo lo que tiene que ver con eso y bueno como para tener en cuenta algo de lo que es los camioneros que estaban teniendo sus inconvenientes por el tema de los servicios que muchas veces no contaban en las distintas provincias en San Luis hay tres lugares dos en cada uno de los extremos que es Aguadero y y otro en la provincia de San Luis bueno me quedaron otras preguntas pero dado el tiempo voy a dejar el lugar a otro compañero muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Estefani perdón perdón diputado me pedía la diputada Moró una interrupción dale Cecilia un segundo simplemente hace instantes nada más el diputado Fernando Iglesias acaba de tuitear que el congreso está cerrado y que no está funcionando yo le quiero decir presidente que son muchas las comisiones que están funcionando no solo la suya funciona la comisión de educación la de salud la de acción social están todos los ministros viniendo a dar informes el presidente de la cámara el presidente de mi bloque y muchos otros diputados estamos acá en la cámara todos los días cuando no estamos haciendo otros trabajos entonces me parece una falta de respeto de parte del diputado de Iglesias que se tome hacia la cámara una actitud de tanto desprecio cuando estamos acá trabajando como la ciudadanía nos exige difícilmente podemos exigirle a los médicos y a los enfermeros que vayan a poner el cuerpo y nosotros quienes no somos grupos de riesgo y vivimos a 10 cuadras del congreso no estamos acá gracias diputada tiene la palabra el diputado Estefani hola buenas tardes a todos gracias presidente muchas gracias señor ministro por estar presente y por darnos la oportunidad a todos los diputados de poderles hacer preguntas ministro yo soy diputado por la provincia de tierra del fuego antártida isla del atlántico sur nosotros tenemos varados fuera de la isla en casi toda la Argentina porque nosotros vivimos en una provincia aerodependiente nuestro médico a veces está en otro lugar de la Argentina muchos chicos están estudiando fuera de nuestra provincia ayer mismo hubo que evacuar una persona y tuvimos que tener un vuelo sanitario entonces básicamente además me sumo también a lo planteado por el diputado Petri y la diputada María Vinés y lo que quería plantearle el ministro es que nosotros necesitamos saber si hay un plan y en qué plazos ese plan se puede implementar para permitir que los vuelos de aerolíneas argentinas empiecen a traer aparte de todos los jueguinos que tenemos en distintas provincias de la Argentina a sus casas porque además este problema conforme pasan los días se sigue agravando porque sigue habiendo personas que tienen que salir por cuestiones de salud y hay personas que empezamos con una lista de 500 y ahora hay más de 1000 fueguinos en diferentes provincias necesitaríamos entonces conocer si hay un plan también le pedimos si no es posible si no es posible que una aerolínea comercial empiece con sus vuelos en el corto plazo si se puede coordinar con el ministerio de defensa para que los aviones de la fuerza aérea y de la armada hagan este traslado de los fueguinos a sus casas y también porque nosotros tenemos una provincia que para llegar a nuestra provincia tenemos que pasar por una frontera esa frontera está cerrada saber cómo podemos reactivar el transporte por camiones a la provincia de Tierra del Fuego con lo cual ahí tendríamos necesitaríamos una coordinación con migraciones para que la provincia pueda tener los insumos logísticos que necesita para funcionar como tenemos fueguinos en diferentes provincias que no tienen aeropuertos si podemos utilizar los hub que ya conocemos en la Argentina que hoy están funcionando nosotros necesitaríamos también algún permiso de traslado de estos fueguinos para cruzar diferentes provincias acreditando su domicilio en Tierra del Fuego y su necesidad de volver a su casa a cumplir con la cuarentena básicamente esa es la pregunta que tengo señor ministro muchas gracias presidente muchas gracias diputado le damos la palabra al diputado Leiva y después al diputado Yasky expresar reconocimiento para nuestro presidente para el gobierno nacional respecto a las medidas de repatriación de muchos compatriotas que están en el interior por ahí los más visibles que tienen que ver con las cuestiones del transporte aéreo en el caso particular soy diputado por la provincia del Chaco y nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con la república del Paraguay y en el Paraguay existen muchos compatriotas que no necesariamente necesitan del transporte aéreo entonces una de mis preguntas tiene que ver con eso si hay previsto la repatriación de compatriotas que están en este momento con dificultades en el Paraguay también seguramente hay otros en Brasil por eso la preocupación tiene que ver si tenemos alguna respuesta en cuanto a esa a esos argentinos que como decía por ahí no es muy visible su su presencia por otra parte también hay cuestiones por ahí que suceden como nos ha sucedido a nosotros de tener un compoblano nuestro que falleció en el Bolsón donde la esposa estaba de ex-gendarmo y con esta cuestión de las de la cuarentena resultó imposible hacer el traslado del cuerpo de esa persona acá a General San Martín en la provincia de Chaco entonces son cuestiones que por ahí como decía es mucho más visible los planteos que son masivos y que se presentan en los grandes medios de comunicación pero a veces resulta invisible la situación de muchos compatriotas que yo ponía el ejemplo del Paraguay o acá en nuestra región de gente que va a Brasil pero sin duda debe ser una cuestión también con otros compatriotas que están en otros países vecinos y que están viviendo una situación quizás un poco más complicada todavía de estos argentinos que fueron repatriados a través de esta decisión a través de Aerolíneas Argentinas y los que seguramente próximamente serán repatriados y como decía con una muy justa decisión del presidente de la nación gracias ministro gracias al presidente de la comisión y gracias a Facundo Moyano ¿tiene tiene la palabra el diputado Yasky? Bien buenas tardes gracias señor presidente saludo al ministro Meoni gracias por la posibilidad de esta tarde de trabajo decir que es muy importante que estemos reunidos que el congreso siga funcionando me parece que el diputado Iglesias tendría que valorar lo que significa que hoy estemos discutiendo no solamente nosotros muchas comisiones de hecho trabajamos mucho la semana pasada dos preguntas porque otras las han formulado ya los diputados que me antecedieron una se refiere a la necesidad de que la salud de los compañeros y compañeras que están destinados asignados a tarea de transporte sea resguardada como enfermedad profesional por una resolución o un decreto que surja de la Secretaría de Riego del Trabajo preguntarle al ministro si conoce si se está avanzando en esa determinación declarar enfermedad laboral todas las tareas que desempeñen aquellos trabajadores y trabajadoras asignadas a áreas que no pueden interrumpirse y el otro tema la necesidad de que el ministro Meoni tenga presente convocar a los sindicatos del transporte de los distintos rubros para empezar a discutir con los sindicatos también el esquema de flexibilización de lo que sería la etapa en la que volveríamos a retomar algunas actividades por rubros gradualmente pero que sería una nueva etapa después de haberse cumplido la primera del aislamiento social dejar esa inquietud mañana las centrales sindicales vamos a participar en una reunión al respecto pero sería importante que en el área de transporte haya una convocatoria específica gracias diputado tiene la palabra el diputado torres gracias presidente gracias ministro voy a tratar de ser breve y concreto para no ser redundante sobre algunas manifestaciones algunas preguntas la primera tiene que ver con el cronograma de los vuelos de cabotaje si en este interín a la finalización del aislamiento obligatorio están contemplados vuelos de cabotaje para casos excepcionales como por ejemplo en mi provincia tenemos muchos casos de pacientes que de la obra social de la provincia que han sido derivados que han sido derivados a buenos aires por distintos tratamientos médicos y han quedado varados en capital federal y no pueden volver por tierra que es el convenio que tiene la provincia hoy con una empresa de transporte si es factible conveniar con la provincia para hacer algún vuelo de manera excepcional antes de que finalice el aislamiento obligatorio y eventualmente como está previsto el cronograma de los vuelos de cabotaje después en relación a las empresas de transporte de larga distancia la verdad que nos comunicamos con muchas y el diagnóstico es el mismo la verdad que está en una situación crítica del mismo en el mismo sentido las bocas de expendio también de hidrocarburos que es complementario también y el problema fundamental radica en que no están incorporados en el decreto de necesidad y urgencia 332 porque son servicio esencial existe la posibilidad de contemplarlos bajo algún criterio objetivo como por ejemplo la baja de la facturación que esto es comprobable en términos impositivos una baja por ejemplo de más del 50% que es la realidad de la gran mayoría de las empresas y si hay algún tipo de gestión a través del ministerio con las áreas de competencia después otro punto también que tiene que ver con la SUBE en qué estado está la nominalización de la SUBE que en su momento se estaba avanzando con distintos distritos principalmente para eventualmente poder segmentar de manera eficaz el subsidio directamente a la demanda si esto se puede usar también para esa trazabilidad ponerla a disposición de posibles focos de contagio y escalonar también el transporte público de manera progresiva una vez que finalice el aislamiento obligatorio por último un tema que tiene que ver con mi provincia hoy no hay temporada de pesca pero esperemos que en breve se pueda reactivar la temporada de pesca nosotros tenemos uno de los puertos que son estratégicos para todo el país de las principales capturas de pesca que es Rawson y la verdad que la provincia está en una situación muy compleja en términos fiscales ver la posibilidad de conveniar con el ministerio de transporte para poder realizar el mantenimiento y el dragado del puerto para cerrar a modo de propuestas si hay algún tipo de debate o alguna red social me parece oportuno que siga por ese medio y no perdamos el tiempo de la comisión en cosas que no sean de competencia de la misma muchas gracias presidente y muchas gracias ministro gracias diputado tiene la palabra el diputado Mestre en primer lugar celebrar esta reunión de modo virtual en ese sentido felicito al presidente de la cámara como así también al presidente de la comisión por llevarla a cabo agradecerle al señor ministro por poner la cara por darnos respuestas en esta situación tan excepcional que estamos viviendo y de hacerle suerte en su gestión nosotros estamos para cumplir nuestro rol que manda la constitución que es controlar pero también ayudar así que cuente con nosotros para ello usted sabe ministro que provincia como Córdoba donde el transporte es muy importante no solamente por el hub Córdoba que se implementó en la última gestión sino también por los ramales ferroviarios que pasan por nuestra provincia y por supuesto las rutas nacionales al ser el centro del país la importancia que tiene y en relación a esto y al transporte de carga el diputado Torres recién mencionó algo en relación al decreto 332 pero a mí me parece muy importante tener en cuenta los esfuerzos que ha venido haciendo el sector del transporte durante este mes donde ha sido declarado servicio esencial pero que todo lo que tiene que ver con el transporte ha venido desarrollándose en una capacidad menor de la que tiene entonces a mí me parece importante por eso quería saber la posibilidad ministro de incluir el transporte de carga en el decreto 332 tomar el 100% del impuesto a los combustibles líquidos por 6 meses y no al 45% como es hoy suspenderlo los aportes sindicales y algunos adicionales que están por fuera del convenio de activo de trabajo bajar el diferencial del costo de gas hoy a lo que más se pueda entre el interior y lo que vale en la área metropolitana de Buenos Aires y se ha habido mayor alrededor de vitrenes en este sentido uno de los diputados también hizo alunción a esto y nosotros hemos y en ese sentido queríamos saber también qué política tiene pensado desarrollar en relación a los vitrenes y a los escalados como segunda pregunta segunda cuestión son los puertos secos que también se han venido desarrollando la otra gestión recuerdo uno en Güem en la provincia de Salta otro en mi provincia en mi ciudad en Córdoba donde la Cámara de Comercio Exterior ha hecho un aporte muy importante y sabemos la importancia que tiene para el interior del país estos puertos secos tanto en cuanto a evitar la burocracia como para también posibilitar que las distintas pymes y empresas del interior puedan hacer los trámites no en el puerto de la ciudad de Buenos Aires en ese sentido preguntaba por las políticas que tienen pensado desarrollar en relación a los puertos secos al funcionamiento de los mismos y por último insistir el diputado Petri la diputada Luján Rey el diputado Estefani en mi caso también formo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y el tema de los repatriados es un tema que queremos saber si existe este plan coordinado entre el sector aeronáutico nacional e internacional con los consulados y por último con esto termino presidente queríamos saber también con respecto a la liberación eventual de transporte público de pasajeros a larga distancia si allí también existe un plan coordinado un protocolo de medidas de seguridad para los transportistas y para los pasajeros destinados a prevenir nuevos contagios en relación al coronavirus muchas gracias presidente muchas gracias señor ministro gracias diputado habíamos omitido y el último orador al diputado rodrígue consenso federal así que le damos la palabra después Facundo Moyano me pide hacer unas consideraciones y le damos la palabra al ministro presidente muchísimas gracias gracias señor ministro por tomarse la molestia y el trabajo de participar en esta reunión de la comisión ayer el presidente de la nación creo que con mucha precisión y prudencia hizo referencia a su preocupación que evidentemente no es la preocupación personal sino del gobierno de la argentina acerca de la situación en brasil es de público conocimiento no soy yo quien para evaluar pero la información que es de dominio público es que al menos a nivel del estado federal en brasil está viendo una política le diría poco clara respecto de la prevención en torno a la pandemia del coronavirus aparentemente con un matiz o una diferencia respecto de lo que están haciendo los estados federales el presidente de la nación también señalaba que salvo con chile brasil tiene límites o fronteras con todos los países es cierto surinan guiana venezuela colombia ecuador perú bolivia paraguay uruguay argentino dado que es probable que de manera progresiva se vayan levantando algunas restricciones al transporte en todas sus modalidades pero particularmente el transporte de carga el transporte de pasajeros el aéreo el terrestre hay ministro y esta es la consulta alguna acción pensada para ejercer de manera coordinada con otros países no digo para limitar la comunicación con brasil pero al menos tomar algunos resguardos que valga la pena tomar o que sea oportuno hacerlo gracias presidente por habernos incluido al interbloque federal en la lista de oradores gracias gracias a usted diputado disculpe la omisión bueno para ir cerrando un minuto Luis Petri y Facundo Moyano y le damos la palabra al ministro bueno muchas gracias presidente por concederme esta interrupción y sin ánimo de polemizar con la diputada morón y tampoco de interpretar o ser exégeta de los dichos del diputado de iglesias simplemente para reiterar lo que muchos hemos sostenido de la necesidad de sesionar en el congreso de la nación destacando sin lugar a dudas la habilitación de esta alternativa que no está dispuesta reglamentariamente y demuestra la voluntad del oficialismo de que todos los ministros del poder ejecutivo sean convocados al congreso pero también advirtiendo la necesidad de reglamentar este tipo de reuniones de comisión pero también de reglamentar la posibilidad de que el congreso sesione en pleno con este tipo de reuniones virtuales o de otra manera teniendo en cuenta la situación extraordinaria que se vive y por la cual muchos de nosotros estamos pidiendo que se convoque al congreso de la nación gracias presidente gracias diputado una breve consideración y sin ánimo de abrir un debate sobre un tema que no es competencia de la comisión si de los diputados obviamente creo que todos tenemos el ánimo de sesionar hay una cuestión que está acotada una decisión sanitaria que tiene que ver con la pandemia creo que hay consideraciones que acceden a la voluntad que seguramente todos los diputados tenemos de sesionar y creo que así como se buscó este mecanismo para que las comisiones puedan convocar a los ministros habrá que profundizar a partir del día domingo habrá que ver cómo sigue esto alguna posibilidad de que el congreso pueda sesionar en pleno a través de otro digamos de una sesión que no sea presencial pero creo que hay cuestiones que están acotadas a la salud pública y que en muchos casos no dependen de nosotros tiene la palabra el diputado Facundo Moyano muchas gracias ¿me escuchan? muchas gracias presidente bueno quería también referirme muy acotadamente a lo que mencionó la diputada Cecilia Moró y que también el diputado Petri y usted mismo se hicieron eco en referencia a las críticas que lamentablemente son de quienes también integran el cuerpo la Cámara de Diputados y bueno por eso creo que conociendo las intenciones o los objetivos de estos comentarios no tiene demasiado sentido perder mucho tiempo en esto pero sí me gustaría decir que más allá de que a todos nos gustaría no estar en estas circunstancias y estar condicionados y que nuestro trabajo esté condicionado yo creo que esos diputados también tendrían que haber hecho referencia cuando en el año 2019 no había ninguna imposibilidad externa para el funcionamiento de la Cámara sin embargo fue el año donde menos sesiones subieron por eso creo que en este sentido no solamente los diputados del oficialismo nos tenemos que nos tenemos que defender ante estos ataques sino el conjunto de los diputados porque sabemos que estos juegos no hacen otra cosa que desgastar la figura de un cuerpo que tiene la representación del pueblo entonces me parece que en ese sentido cabe destacar que estas actitudes no contribuyen para nada a este esfuerzo que están realizando todos los argentinos en los que también creo que están los diputados que más allá de las imposibilidades estamos tratando de llevar un debate sano a la sociedad y al pueblo argentino por otra parte creo que la reunión informativa más allá de que ya hicieron uso de la palabra los diputados que querían preguntar quería hacer mención al tema de los bitrenes creo que esto es algo que se debatió no creo es algo que se debatió en el año 2018 yo fui parte de ese debate y finalmente quedó en comisión y no hubo dictamen me parece que la situación en la cual estamos debatiendo la circunstancia particular nos obliga a debatir temas que hacen a las urgencias que nos presenta ahora mismo por eso creo que esto merece una regulación y un debate donde tienen que estar los diferentes actores el sector empresario el sector sindical los trabajadores medir el impacto saber si las rutas están en condiciones de tener estos camiones transitando y me parece que en este sentido uno tiene que ver esta circunstancia particular de la pandemia con el análisis de esta regulación que sin dudas va a ser motivo de debate en el futuro pero no ahora y por otra parte también quería hablar una cosa solamente el diputado Ferreira pidió la palabra creo que se la pidió también fue un error mío de no haberlo incluido en el grupo por no tener el teléfono así que si está todavía con ganas de hacer uso de la palabra me gustaría presidente que se la pueda considerar ¿Entra el diputado Ferreira? Sí estoy escuchando Bueno un minuto por favor Muy simple respetando digamos el tiempo simplemente decirle al señor ministro que acá en la provincia las empresas de transporte están al borde de la quiebra ya venían mal no pueden subir el boleto que para la gente de acá de la provincia es muy alto y ahora con este parate producto de la pandemia están casi imposibilitados de pagar los sueldos sin alargarme demasiado porque ya algo expresó el diputado Romero y Mestre simplemente la posibilidad de hacer un reparto más equitativo de los fondos que hoy la mayor parte se la lleva a Buenos Aires y el interior está marginado les agradezco la preferencia de haber permitido hablar gracias gracias diputado me gustaría ministro si me permite dos consideraciones y después lo dejamos para el cierre que tiene que ver con básicamente con algo que ya le transmitimos a usted y también al ministro del interior y que algunos diputados de los distintos bloques han hecho referencia es que a partir del decreto de aislamiento social del ejecutivo nacional hay actividades que están exceptuadas de ese decreto y me parece que desde el poder ejecutivo el ministerio del transporte el ministerio del interior las fuerzas federales tienen que garantizar la libre circulación por las rutas porque hay muchos distritos yo hablo inclusive por algunos que me plantearon la ruta 7 entre San Luis Mendoza en el la ruta 34 municipios han bloqueado el ingreso en la zona de Catamarca en la Conquija en la estancia y la verdad que eso está generando sumándole a la pandemia una cuestión económica compleja porque estamos en plena época de la cosecha de la cosecha dura hay producción de hortalizas de papa en la zona de Catamarca que se está impidiendo la posibilidad de acceder y me parece que en eso en virtud del decreto que el propio ejecutivo nacional dictó hay que profundizar para tratar de que las actividades que están exceptuadas claramente puedan cumplir con la tarea del abastecimiento y en todo lo que tiene que ver con la producción y la última la segunda reflexión tiene que ver con lo que algo acá se dijo recién lo habló el diputado Ferreira también digamos si hay un cronograma para el envío de los subsidios al transporte público si está pensado de alguna manera implementar el sistema repro también porque obviamente la situación del transporte público de pasajeros en la mayoría de las provincias es muy compleja entiendo que hay un marco de diálogo de FATAP con los distintos ministerios y por último me parece que con buen criterio el ejecutivo dictó el decreto 333 donde hay una comisión que involucra el transporte al ministerio del interior a migraciones a relaciones exteriores que tiene que ver con lo que recurrentemente se planteó en la reunión que es tener un cronograma claro y contundente digamos de qué manera van a poder volver muchos argentinos hay estudiantes de la UBA que están en España por ejemplo todos recibimos si puede haber un cronograma más allá de los tiempos con certeza para que la gente tenga plenamente las certezas de un cronograma de la posibilidad de regresar a la Argentina agradecerle es un tiempo difícil se han hablado muchos temas comunes tal vez responda de manera general porque hay varios diputados que han hecho planteos similares y después en todo caso iremos a los particulares y aquellos que pueda omitir obviamente que le ofrezco mi correo particular para que todos me puedan escribir y le responderemos de manera inmediata aún los temas que no fueron tratados en el marco de la comisión entendiendo que no pudieron hablar tampoco todos los diputados y que estamos a disposición absolutamente para darle respuesta a cada una de las inquietudes el primero de los temas tal vez y el más preocupante hoy es la salida de la cuarentena como se plantea la verdad es que nosotros estamos pensando en que la administración la salida del aislamiento social debe ser algo absolutamente responsable que no es sencillo por supuesto y como ustedes saben la inmensa mayoría de las decisiones y determinaciones que se toman en la República Argentina están basadas de acuerdo a las necesidades que el Ministerio de Salud a partir del acuerdo con científicos y expertos que notifican qué medidas tomar es que se van tomando las resoluciones correspondientes por eso muchas veces es difícil poder tomar medidas que signifiquen un plazo largo en el tiempo porque de acuerdo a la evolución que tenemos de la pandemia es como se deben tomar esas medidas por eso muchas veces decisiones que tomamos que pensamos que van a durar varios días después hechos puntuales de crecimiento de la pandemia de las posibilidades de mortalidad de argentinos hace que debamos rever esas medidas porque tal cual estableció el presidente lo primero es la salud de la gente respecto a la cuarentena o el final de la cuarentena en realidad de la administración de esa salida de la cuarentena nosotros estimamos y esperamos y creemos de acuerdo que venimos hablando con distintos organismos por sobre todas las cosas con salud que se empezará a dar a partir de la semana que viene tiene que ver con obviamente volver a poner en el área metropolitana la cantidad de transporte de días habituales entendemos que hoy está funcionando con alrededor de 6.000 unidades en horario pico de micros y podríamos llegar a las 15.000 la semana que viene a partir del día lunes para garantizar el aislamiento social que creemos que es indispensable en el área metropolitana respecto de los trenes en la zona metropolitana es una situación absolutamente distinta porque tiene que ver con las posibilidades técnicas y de cantidad de personal que puede darse en los horarios pico allí no podemos poner más de 67, 70 formaciones en la totalidad de las líneas del área metropolitana y lo que vamos a trabajar aquí es sobre el resguardo sanitario de cada una de las personas es decir a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud la utilización de barbijos y demás mientras se viaja en el transporte público la otra medida la que estamos planteando y trabajando con los distintos ministerios fundamentalmente con el desarrollo productivo y con la jefatura de gabinete de ministros el Ministerio del Interior el Ministerio de Trabajo y el propio Ministerio de Salud tiene que ver con el escalonamiento laboral esto que planteaba algún diputado es decir depende de las actividades que se vayan librando ir también modificando las horas de ingreso y salida de los distintos trabajos y dentro de un mismo trabajo con distintos niveles de horario de manera tal de poder tener un horario aplanado y que no tengamos horario pico donde se aglomera una gran cantidad de ciudadanos sobre todo en varios lugares del Gran Buenos Aires lo mismo sucede en varias ciudades del interior donde estamos trabajando con las distintas cámaras de transportista para tratar de tener un cuadro similar a que se ve hasta aquí hasta aquí en estos días de aislamiento social obligatorio que hemos tenido la verdad que ha habido una respuesta muy importante por parte de los ciudadanos y más allá de las particularidades de alguna ciudad en general el promedio de adhesión ha estado entre el 85 y 90% de menos circulación en el transporte público lo cual indica que indudablemente ha funcionado muy bien hasta aquí respecto al otro tema que tiene una enorme preocupación en varios diputados y que también es una preocupación nuestra tiene que ver con los argentinos diseminados por distintos lugares del mundo y varados distintos lugares del mundo la verdad que se fueron tomando distintas medidas antes del 13 de marzo se trató de que venga la mayor cantidad de gente desde el 17 hasta esta fecha han ingresado por ESAISA solamente más de 65.000 argentinos Aerolíneas Argentina ha hecho más de 100 vuelos trayendo más de 18.000 pasajeros de distintos lugares del mundo están trabajando distintas aerolíneas pero la verdad es que nosotros vamos adaptándonos a los requerimientos que nos hace el Ministerio de Salud y Cancillería entendiendo además que los requerimientos de vuelo tienen que ver también con el origen de donde se viene y las dificultades de no transmitir en toda la Argentina una pandemia que es crítica y que como ustedes verán en los hechos detectados la enorme mayoría son de viajeros o del entorno estrecho de viajeros con lo cual cada vez que traemos a alguien del exterior estamos trayendo la posibilidad de que crezca la pandemia y por lo tanto creemos que tenemos que ser muy responsables entendiendo las dificultades que significa para cualquier argentino estar varado en cualquier lugar del mundo sea porque ha ido de turismo o sea porque esté trabajando y su trabajo no tenga más razón de ser en ese lugar o simplemente porque quiera volver a estar con los suyos pero la verdad es que tenemos que ser muy responsables en esa frecuencia que vamos a tener desde el exterior en esta semana está programado para el día de hoy está llegando un vuelo desde Cancún el día de mañana va a llegar uno desde Punta Cana el día miércoles va a venir uno de Bogotá y seguramente el jueves y viernes estarán llegando desde Cuba o Ecuador que es un destino crítico y Costa Rica es el otro estamos en este momento trabajando con distintas aerolíneas por otro lado quiero decir que no solamente se trabaja con aerolíneas argentinas de hecho la enorme mayoría de los vuelos que hemos tenido receptivos han sido de compañías que no son aerolíneas argentinas y en muchos casos obviamente que son vuelos de empresas que vienen a rescatar a sus ciudadanos y que cuando vienen traen ciudadanos argentinos se aquí la verdad es que tenemos que ser muy cautos en esto venimos trabajando mucho fundamentalmente con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires ¿por qué razón? porque la verdad que más del 60% de los viajeros tienen residencia en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires y ustedes saben que el impacto mayor de la pandemia la tienen precisamente estos dos distritos por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos y venimos trabajando con ellos en esa frecuencia para poder darle la atención correspondiente y el control de la cuarentena correspondiente para que evitemos una diseminación mayor de la pandemia a lugares que no deseamos en el interior del país entiendo también las preocupaciones respecto de los trabajadores del transporte a mí me preocupan muchísimos porque además cualquier trabajador que tiene una situación crítica como sucedió el día viernes cuando una enfermera que hacía el control de trabajadores del tren Belgrano Sur parecía que podía tener este coronavirus hasta que se realizó la detección significó que tuviéramos que paralizar más de 50 trabajadores y eso generó complicaciones operativas muy importantes por lo tanto tratamos de cuidar de manera importante cada uno de los trabajadores y su salud primero obviamente porque nos importa la calidad de vida de cada una de las personas que trabaja con nosotros como la de todos los argentinos pero también es imprescindible que mantengan sus condiciones sanitarias para poder realizar trabajos que son esenciales así que en cada una de las jurisdicciones en cada una de las distintas modalidades del transporte hemos hecho protocolos particulares para que cada uno de estos trabajadores esté protegido de acuerdo a su operación no es lo mismo en guarda no es lo mismo un maquinista de un tren no es lo mismo un operador del puerto no es lo mismo un camionero y por lo tanto para cada uno de ellos se ha establecido un protocolo que hemos venido cumpliendo y hasta este momento afortunadamente y esperemos que siga así ha tenido muy buenos resultados y no hemos tenido reportes de casos críticos excepto algunas cuestiones obviamente de personal muy expuesto como es el personal básicamente de a bordo de los aviones que indudablemente son los sectores más expuestos frente a las posibilidades de contagio con respecto a la logística desde ya que para nosotros es un tema prioritario y entiendo que en la desesperación muchos de ustedes saben me conocen hace mucho tiempo he sido intendente de una ciudad y muchas veces en nuestra lógica local lo que priorizamos es la salud de nuestra gente y tomamos medidas estrictamente y muy cerradamente proteccionistas de nuestras comunidades y eso muchas veces termina afectando las cuestiones no solamente las de nuestra ciudad sino las de muchas localidades cuando no ingresa un camión de leche o cuando un camión de leche que sale de un tambo no puede llegar a la fábrica después nos genera al faltante cuando debe ingresar pero la verdad es que ha sido un trabajo muy arduo de los últimos 20 días donde hemos tratado caso por caso y hablado con cada una de las jurisdicciones la verdad que en esta etapa no estamos pensando me corresponde o nos corresponde a la cartera de transporte o no nos corresponde a la cartera de transporte la verdad que en muchos casos podríamos decir bueno miren es un problema del Ministerio Interior o es un problema del Ministerio de Seguridad y la verdad que lo que nosotros queremos es de manera colaborativa como lo está haciendo toda la oposición en su conjunto la política en su conjunto la ciudadanía en su conjunto es buscar soluciones más allá de las cuestiones formales o legales y la verdad que en cada uno de los casos hemos trabajado hablando por teléfono todo nuestro equipo hay muchos aquí acompañándome caso por caso intendente por intendente gobernador por gobernador ministro por ministro de cada jurisdicción y hasta con muchas veces transportista puntualmente que tuvieran dificultades para resolver el problema porque entendemos que hay dos cuestiones críticas en este momento uno por supuesto que es la situación de salud lo que la pandemia significa y el impacto social que tiene que es lo primero que debemos reguardar y la segunda el impacto en la economía de millones y millones de argentinos y sabemos que el paralizar el transporte el no poder generar la distribución logística significa también como dije al principio de mi introducción un fuerte impacto en las posibilidades económicas de desarrollo de muchas personas de la posibilidad de vivir de poder tener un ingreso por lo tanto no podemos dejar de proveer los suministros esenciales elementales a nuestras industrias a nuestras fábricas a nuestros laboratorios y a otras actividades que paulatinamente seguramente se van a ir incorporando yo me ofrezco como dije al principio hacer un nexo con cada una de las regiones donde tengamos dificultades para evitar las problemáticas de la logística sea para cuidar los desbordes porque también a veces los hay y queremos ser muy cuidadosos frente a los desbordes o el aprovechamiento de algunas personas pero también para introducirnos en la necesidad de corregir cuestiones que no estén funcionando de manera correcta con respecto a los vuelos de cabotaje debo decir que nosotros allí tenemos una restricción mayor tanto como transporte a larga distancia porque de la misma manera que lo dije antes también a través de los vuelos de cabotaje transmitimos el virus a través de transporte a larga distancia transmitimos el virus hoy entiendo que una enorme cantidad de localidades de nuestro país pequeñas medianas chicas están por suerte sin contagios sin personas sintomáticas y debemos seguir protegiéndolas y eso es el esfuerzo mayor que estamos haciendo en cada una de las provincias hay cuestiones que son atendibles y que por supuesto la atendemos puntualmente cuando hay un requerimiento de un gobernador de un intendente se requiere se atiende se busca soluciones se comunica con las fuerzas de seguridad hablamos con el ministerio interior venimos trabajando con gansellería también porque ha habido muchas embajadas que han retirado a sus ciudadanos y por lo tanto hacía falta también la intervención de ellos y con ellos también hemos trabajado hemos tenido en el medio por supuesto algunos inconvenientes y algunos aprovechamientos y algunos aprovechamientos mediáticos también situaciones muy puntuales pero la verdad es que en general hay una gran predisposición para llevarlo con respecto a los estudiantes que han quedado varados en algún lugar entiendo las dificultades yo también soy del interior y recibo asiduamente el reclamo de muchos de mis jóvenes estudiantes que quieren volver a social la verdad es que la cuarentena de la misma manera que cada uno de ustedes está en su provincia cumpliéndola la debemos cumplir todo en el lugar que estamos el moverlos es mover el virus y por esa razón se trata de minimizar al máximo el movimiento de los ciudadanos seguramente cuando empecemos a tener el levantamiento administrado del aislamiento social podremos ir trasladando a estos grupos de personas yo sugeriría que cada provincia cada delegado cada representante de la casa de provincia en la ciudad de buenos aires vaya aglutinando haciendo padrones y podríamos establecer lo que hemos llamado corredores sanitarios de manera tal de poder evacuar a esas personas desde la ciudad de buenos aires o del lugar que sea necesario hasta su domicilio final de manera tal que después las autoridades locales de su distrito pudieran tener el control de la continuidad de esa cuarentena porque es fundamental que hasta tanto el ministerio de salud la mantenga en tal la cumplamos absolutamente todo Ya yendo a cuestiones de segundo orden bueno primero quiero una cosa puntual que planteó la diputada Romina del Pla respecto de los despidos debo decir que la verdad que no deberían estar sucediendo los despidos sería ir en contra del decreto de necesidad de urgencia que dictó el señor presidente que prohíbe los despidos están suspendidos por lo tanto le pido que nos haga llegar la diputada del Pla a nuestro correo que ahora le voy a decir de manera particular esa situación y la atenderemos las dos empresas que plantea de las tres que plantea dos son bajo nuestra jurisdicción hay una tercera que es la de San Martín de los Andes que no es jurisdicción del ministerio de transporte de la nación de esta manera podemos transmitir al secretario de transporte de la provincia de Neuquén la preocupación de la diputada del Pla con mucho gusto respecto del cuidado de los trabajadores reitero para nosotros es prioritario lo vamos a seguir haciendo con respecto a la posibilidad de convocar a todos los gremios estábamos trabajando con todos los gremios por supuesto que si no hubiésemos tenido la colaboración de todos los gremios hubiese sido imposible prácticamente poder mantener funcionando como se viene manteniendo el servicio de transporte de pasajeros de micros le quiero agradecer le quiero agradecer a la UTA a la unión ferroviaria a cada uno de los gremios a la fraternidad a camioneros que está haciendo un esfuerzo enorme no solamente con cumplir y trasladar mercancías sino también con actitudes solidarias hacia el ministerio de transporte o a través del ministerio de transporte como poder trasladar camas hacia Buenos Aires para que se puedan montar hospitales y demás lo mismo en el sector portuario la verdad que hemos tenido una gran predisposición de la mayoría de los gremios y con aquellos que teníamos algún inconveniente y entiendo que eso es inconveniente tiene que ver con el temor del contagio de sus trabajadores también lo hemos podido resolver y seguramente vamos a seguir trabajando con cada uno de los gremios no ya en la pandemia solamente sino básicamente lo que creemos que tiene que haber una nueva ley de transporte nacional y que la tendremos que trabajar con todos ustedes por supuesto pasada esta situación en la que todas las modalidades podamos tener claramente un desarrollo lógico que nos integre a todos y que le dé posibilidades a todos de la misma forma que se planteaba la discusión de los bitrenes que nosotros por supuesto no tenemos ninguna cuestión en contra de los bitrenes de la misma forma que planteaba el diputado Moyano hay cuestiones de infraestructura que hacen difícil la implementación de los bitrenes pero creo que todo lo que sea necesario para mejorar la capacidad logística de la Argentina lo tenemos que hacer de hecho tenemos planificado para los próximos días y que le haremos conocer a cada uno de ustedes una fuerte inversión en materia logística en todo el país tanto en materia ferroviaria en materia de puertos en materia de playones de transbordo en materia de aeropuertos porque creemos que es un momento en el que el Estado tiene que estar presente invirtiendo generando actividad económica en todo el país pero a su vez modernizando muchas situaciones que son imprescindibles para mejorar la situación del país de la misma manera que lo debemos hacer también en materia de la hidrovía del río Paraná tampoco se planteó aquí pero que los invito a que trabajemos de manera conjunta para llegar el año que viene a tener una licitación de ese canal que es una vía extraordinaria para el desarrollo de más del 60% del país no solamente de las provincias ribereñas sino de todo del centro hacia el norte del país absolutamente todo y lo mismo en materia de ferrocarriles que estamos haciendo una proyección de inversiones que de la posibilidad de desarrollo al norte al centro y al sur del país con respecto al transporte de carga en general la verdad es que hay distintas situaciones ustedes saben lo que tiene que ver con las cuestiones fronterizas hay acuerdos en los que estamos trabajando ha habido el día viernes en mi ministerio una reunión con los distintos secretarios de transporte de Brasil Uruguay Uruguay Argentina y Chile en función de ir dictando medidas o protocolos igualitarios para todos los trabajadores de manera tal que podamos tener un régimen único y exclusivo en este tiempo que es imprescindible poder tener coordinación ustedes saben de los pasos fronterizos que se abrieron la semana pasada por ejemplo el día sábado ingresaron mil personas en la Argentina de esas mil personas 678 son tripulantes o sea son choferes que traen mercaderías de distintos lugares del país de distintos lugares de América Latina tanto argentinos como brasileños chilenos que cruzan o paraguayos que cruzan a la Argentina y que por lo tanto esa actividad es imprescindible que hacemos en ese sentido estamos trabajando activamente con el resto de los países limítrofos de la misma manera que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura de la Nación que también junto con sus pares tiene la mayor parte del peso de la carga que se traslada en América Latina por lo tanto es un trabajo conjunto interministerial intersectorial y jurisdiccional además de los acuerdos internacionales que estamos tratando de mantener creo que algunos puntos son más críticos reitero Tierra del Fuego es un punto crítico por la cantidad de contagios que ha tenido nosotros estamos dispuestos por supuesto a generar los vuelos sanitarios que sean necesarios no hay ningún tipo de conveniente en ese sentido también se abrió allí el paso fronterizo para permitir el acceso por tierra ha tenido muy poca circulación porque hay un fuerte control por supuesto también de Chile pero tenemos abierto tres pasos fronterizos con Chile que están trabajando eso de todas maneras en materia de migraciones no de nuestro Ministerio pero nosotros trabajamos de manera conjunta reitero con los otros ministerios así que podemos seguir trabajando respecto a esto recuerdo no sé si me estoy olvidando de algunos de los temas los problemas de producciones regionales son temas que me interesa por supuesto darle mayor trato y el trato que sea necesario diputado Cano yo le pido que nos haga llegar cada una de las objeciones que hay de los problemas que hay en cada de las regiones porque las cuestiones productivas son esenciales para nosotros en este momento de la misma manera que las cuestiones sanitarias están de la mano necesitamos seguir teniendo la actividad imprescindible para que mucha gente siga pudiendo comer y entonces por caprichos conocimiento no entendimiento no interpretación correcta de los decretos si es necesario hacer aclaraciones las haremos nosotros hace bastante tiempo que venimos haciendo notas y aclaraciones permanentemente que nos permitan operar como pasó con los puertos que muchas veces la falta de aclaratoria hacía que los puertos no estuvieran operando hasta que pudimos normar cada una de las circunstancias o hacer aclaraciones muchos aspectos solamente notas aclarativas pero que sirven muchas veces para que eso funcione de la misma manera trabajamos de una manera coordinada con el Ministerio de Salud para si es necesario un protocolo específico para algún tipo de actividad poder realizarlo porque lo que queremos es ir liberando obviamente paulatinamente distintas actividades siempre y cuando esto reitero nos lleven riesgos sanitarios a distintos lugares del país respecto de la diputada rey planteaba algunas cuestiones que tuvimos en temas ferroviarios yo y lo mismo la diputada Romina del Pla les pido que comprendan que tenemos obviamente situaciones preexistentes bastante críticas en materia ferroviaria que hacen que sea necesario ir adecuando día a día nuestras operaciones y las posibilidades de tener los trenes circulando muchas veces por razones de infraestructura muchas veces porque no se han aplicado en tiempo y forma o no se han adjudicado en tiempo y forma muchas de las licitaciones que estaban en curso algunas que llevan o llevaban más de un año y medio en el momento que nosotros asumieramos hoy estamos en el proceso de adjudicación de muchas obras que nos lleven a terminar con cuestiones de seguridad respecto de las cuestiones operativas obviamente que estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad para que cuando volvamos a la administración del fin de la cuarentena podamos hacerlo de manera más coordinada entiendan ustedes que muchas veces nosotros planteamos las decisiones como el elemento social en el transporte el distanciamiento social en el transporte para ser más correctos con el término pero que después la necesidad de la gente de llegar a su casa es prioritario que muchas veces debordan las situaciones y hace que esa comunicación no tan clara a lo mejor hace que teman que se cierre el transporte y genere colapsos vamos a tratar de trabajar toda esta semana con mucha fuerza para que la semana que viene cuando empecemos a tener seguramente y paulatinamente las posibilidades de que más sectores se vayan incorporando al trabajo resguardada cada una de las situaciones para cuidar a cada uno de los pasajeros que necesitan por la zona metropolitana por el interior del país y de la misma manera para cuidar a cada uno de nuestros trabajadores que obviamente reitero son para nosotros imprescindibles seguramente me voy a olvidar de algunos de los temas que nos han planteado respecto de lo que planteaba el diputado Torres respecto del puerto de Rawson quiero decirle que estamos trabajando en un nuevo esquema de inversión seguramente cuando esté la semana que viene determinada claramente cada una de las inversiones va a estar en el puerto de Rawson nos parece que es un puerto prioritario para trabajar lo mismo sucede con muchas de las otras cuestiones que nos han planteado respecto de inversiones productivas o de inversiones necesarias en aeropuertos y demás estamos trabajando para tener un diseño georeferenciado que le permita a cada una de las provincias tener una inversión de parte del área de transporte siempre volcada a darle mejores condiciones de viaje a los ciudadanos en materia de no solamente de fluidez y rapidez en el viaje sino también de seguridad nos parece que es prioritario eso y de la misma manera porque también queremos generar actividad económica en cada una de las regiones y en cada una de la provincia con respecto a la necesidad de declaración de emergencia de transporte probablemente tengamos dictado en los próximos días un decreto en ese sentido y seguramente vamos a pedir que sea convalidado por ustedes por los diputados de la nación tenemos situaciones críticas no solamente en materia de lo que están pagando hoy muchas empresas de transporte de larga instancia fundamentalmente en materia automotor el transporte de carga porque no todos los sectores están trabajando a pleno el transporte ferroviario fundamentalmente porque reitero como dije recién en el área metropolitana y en muchos lugares tenemos una fuerte desinversión que nos da las garantías plenas y queremos debe haber una inversión muy rápido y para ello necesitamos obviamente poder contar con la emergencia que nos permita contratar de manera rápida obviamente que siempre ha auditado por organismos nacionales internacionales que nos den la absoluta transparencia del sistema de contrataciones pero que necesitamos tener más celeridad porque hay algunas cuestiones como por ejemplo la colocación de los ATS al sistema de frenos de los trenes en el área metropolitana que debía estar ya concluido y sin embargo todavía tenemos un retraso ya hemos puesto un impulso muy fuerte a ello y en los próximos cuatro meses seguramente vamos a estar terminando con la mayoría de la colocación de ATS y después viene el proyecto de los ATS a la maquinaria diésel de Rocareles San Martín y Urquiza si no me equivoco con lo cual estaríamos trabajando bastante tenemos planeado invertir y con esto concluyo en materia de seguridad ferroviaria alrededor de 300 millones de dólares por año creemos que es lo necesario imprescindible para poder tener seguridad plena mantenimiento pleno de las estaciones y también un plan de inversiones que le dé a todo el mundo las posibilidades de viajar cómodamente pero sobre todas las cosas reitero de manera segura desde la estación de tren donde se para hasta arriba de una unidad lo mismo en materia de transporte automotor donde seguimos trabajando a pesar de las dificultades respecto de los colectivos doble piso y demás que también invito a la comisión que se expida respecto de ello y que dé su opinión a este que para nosotros sería sumamente beneficioso poder contar con la opinión de ustedes antes de obviamente que se dicten resoluciones al respecto de ajuste al sistema tan discutido de transporte yo no quiero extenderme más les pido disculpas por lo largo de mi mensaje pero quería cubrir la mayor parte de las preguntas interrogantes opiniones de las y los señores diputados mi correo electrónico es muy sencillo mi nombre es mariomeoni arroba gmail.com los invito a que me envíen todas las solicitudes todos los requerimientos que requieran de la misma manera que varios de ustedes tienen mi teléfono celular le pido que lo compartan con todos los miembros de la comisión de transporte y me pongo a disposición de cada uno de los y las señoras diputadas para poder seguir esta plenaria que ha sido para mí muy grato y que entiendo que por cuestión de tiempo no se han podido explotar y hablar todos los diputados pero que estamos dispuestos en estos tiempos de pandemia a hacerlo en la virtual y cuando pase la pandemia me gustaría por supuesto seguir trabajando de manera conjunta porque entiendo que hay muchas situaciones del transporte que son prioritarias para desarrollar la Argentina y lo debemos hacer entre todos muchas gracias presidente Cano gracias muchas gracias gracias Mario gracias ministro agradecerle a todos los miembros de la comisión prácticamente estuvieron todos los integrantes de la comisión agradecerle al diputado Ramón que también se sumó a la diputada Zapag del movimiento popular neoquino la diputada Romina del Pla ha habido una participación de todos los bloques que integran la cámara de diputados y bueno le pediría le pediría al ministro que las preguntas que por ahí recién recibí preguntas del diputado Ramón hay preguntas del movimiento popular neoquino que después a través jefe de gabinete del ministerio nos hagan llegar a la comisión para que podamos distribuirla entre todos los integrantes de la comisión y seguramente ministro hay muchísimos temas para abordar muchos temas para trabajar en conjunto creo que ha habido en materia ferroviaria en la gestión anterior una inversión muy importante en términos de lo que significa el Belgrano Carga que falta continuar y profundizar vamos a estar trabajando juntos porque creo que el tema de la logística en la Argentina sin ningún lugar a duda es uno de los grandes desafíos que tenemos como dirigencia política de poder dar respuesta de fondo le agradecemos su tiempo casi dos horas estuvimos en pleno de la comisión y agradecerle a todos y cada uno de los diputados por la predisposición y por el respeto muchas gracias por último diputado quiero agradecerle a usted tengo las preguntas del movimiento popular neuquino a quien le vamos a responder mañana también la diputada Plac hizo llegar sus preguntas y así de la misma manera todos los diputados se las podemos responder el día de mañana van a tener la respuesta cada uno de ustedes de manera particular así que le agradecemos muchísimo diputado Cano estimado José por este tiempo muchísimas gracias a lo mismo que al presidente de la Cámara de Diputados por generar este espacio así que muchas gracias si me permite Mario agradecerle también al personal de la Cámara de Diputados en nombre de Manuel a todo el soporte técnico que son los que están haciendo posible que a pesar de esta pandemia y del aislamiento social podamos estar comunicados y sesionando en un pleno de comisión muchas gracias a todos gracias a todos muchas gracias gracias presidente gracias una cosa presidente con el diputado Petri felicitarlo a usted por el soporte de la comisión quiero decir mañana una reunión presencial de presidentes del bloque está el diputado Buca viajando a Buenos Aires el diputado Ramón viajando a Buenos Aires fueron los diputados Ritondo y Negri los que pidieron no hacer la reunión de presidentes del bloque mañana gracias presidente gracias ministro los felicito por todo gracias nos vemos hasta luego que no que no